Pequeños inventos que cambiaron el mundo Que cambiaron el mundo y que volvieron y sobre todo le cambiaron el mundo al que se le ocurrió Pero bueno, la cantidad de plata Por ejemplo, ¿quién no tiene? Yo hasta en mi zapatilla tengo velcrita El clásico velcro que sigue para tantas cosas que incluso se usó como parte de la carrera espacial El creador es un señor que se llama George de Maestram En el año 1941, sueco maestral, se convirtió en multiminenario ¿Sabes cuánto gana? Cerca de 22 mil millones de pesos al año Porque vos sigues cobrando, obviamente, digamos, los derechos de autor Solamente por patentar la idea Claro, porque como todo el mundo lo ocupa y esto se le ocurrió ¿Sabes cómo se le ocurrió? Dígame No, quiero preguntar, ¿lo patentó o lo inventó? Porque pasa mucho que el que lo inventó no es el que lo inventó Gana eso porque lo patentó Porque si no, vos no hubiera visto ni uno Lo patentó y lo inventó él Exactamente Y como se le ocurrió, se le ocurrió a usted, él una mañana del año 1941 Iba paseando con su perrito y pasó por unos cardos de pino Y de repente cuando llegó a la casa, el perro tuvo que empezar a limpiarlo Y le dijo, oh, está lleno de ramas Y empezó así a limpiarle las ramitas y todo lo demás Las ramitas, ¿no? Exactamente, sí, pues ahí cochila y la mosquita Ya, bueno Entonces viene el hijo, oye, no se le salen Y empezó a ver que estas plantitas tenían como millones de ganchitos chiquititos Que en su conjunto se volvían, digamos, tan poderosos Porque uno solo, enganchado, lo saca de un soplido Pero como son cientos y a veces miles Entre todos en una fuerza que era muy difícil sacarlo Y él dijo, ¿sabís qué? Voy a inventar un sistema de agarre Donde hacían puro mini ganchito Y otros con hoyitos Y ahí el goón se hizo ultramillonario Fíjate que los cardos hoy en día también los siguieron usando en Chile Y los ponen en grandes máquinas para sacar las peluzas de las frazadas Como Bellavista o Veja Tomé Muchos cardos Por supuesto Bueno, espectacular Ok Ya, por favor Volvemos a lo mejor entonces Excelente Muy bien, maestro Bueno, ¿quién no conoce esto? El creador Kim Levin en el año 2002, hace poco, de Estados Unidos Levin se convirtió en una mamá millonaria Juan, mira lo que gana Cerca 16 mil millones de pesos al año Que inventó ella el guatero de microondas Que el guatero que no es con agua caliente Sino que tiene la semilla Espérate Y tú sabes cómo se le ocurrió de una manera muy sencilla Estaba en su familia hace mucho tiempo Bueno, no hay tanto, 2002 en realidad Y la mina estaba haciendo palomitas de maíz Y se daba cuenta que además del poquito calor Porque al tiro empiezan a explotar Y se convierten en las cabritas en el popcorn Se dio cuenta que genera mucho calor Dijo, oye, a ver Era invierno Ya agarró un pedazo de tela Hizo, obviamente, metió semillas Coció esto, creó una bolsita Lo tiró adentro Y empezó a azonar las cabritas Lo sacó Y estaba súper caliente Y dijo, bueno Se me acaba de ocurrir una idea Pues es un guatero Con semillas que no exploten Y que uno la pone en el microondas Y se calienten al instante Y que sirvan, digamos Y que nunca te lleguen a quemar Ni mucho menos Bueno, y la cantidad de plata Ustedes ya lo vieron Yo también quiero crear algo Bueno, tenemos más, amigos míos El clip El clásico clip El clip Bueno, fue creado por Samuel El wey Fein En el año 1867 Oye, increíble Parece tan básico Y todavía sabiendo Y tan útil Nos pasa de moda Fue inventado en Estados Unidos La empresa de clip De Fein Logra ganar 25 mil millones de pesos al año Mira, por un clip Bueno, y capaz que eso sea Solo Estados Unidos, la verdad Bueno, y tú sabes Para qué servía esto Hace muchos años Este hombre inventó Este pedacito de alambre doblado Que era para perforar una tarjeta Porque tenía sacadito Uno de los palitos Y estaba así Y de repente Cuando ya timbró varias tarjetas Ese no es tan sencillo No Es un poquito más complejo Es un poquito más complejo Bueno, después de que Le hacía un hoyito Es decir, como ya Usted empezó a entrar al cine Le hago un hoyito y todo Era para hacerlo Varias veces muy rápido De repente le dijo Ya, tengo todas estas entradas vendidas Y siguió con el alambre Y dijo Puta, lo voy a sujetar Con esta misma cuestión Se iba yendo y dijo Bueno, parece que este invento Es mejor que para lo que lo cree Una cosita que agarra papeles Bueno, y hasta el día de hoy Pese a toda la modernidad Este hombre gana 25 mil millones de pesos al año Perfecto Para invertir un alambre doblado de mierda Y que sirve para esto y lo demás Mucha atención Porque además tenemos la bombilla flexible Mucha atención Exactamente La del melón La pajita ¿Para qué le se mueva un vino? La cañita Es una pajita ¿Sabe harto de eso usted? La pajita doblada Que no es una pose La pajita doblada Sino que sirve para tomar bebida Café Bueno, que pueda la pajita doblada Friedman recibiría cerca de 2 mil millones de pesos al año Por su creación No es que la haga toda Sino que recibe por la patente De ir inventado Y la respuesta a esto fue muy sencilla ¿Por qué se le ocurrió? Porque estaba la clásica cañita recta Tiesa Y su hijita A quien él adoraba mucho Tenía que subirse a una silla Y nunca podía tomar la bebida sentada Tenía que pararse para poner la boca Y dijo Bueno, ¿qué pasa si le hago un doble? Al principio las doblaban nomás Pero se estancaba ahí la bebida ¿Cachai? Que es como hacerle una torcedura en la manguera Y de repente dijo ¿Sabís qué? Le voy a hacer como una especie de guatita Y uno la dobla Y este hueón gana 2 mil millones de pesos al año Solo porque se le ocurrió eso Y por darle el gusto a su hija Ni más ni menos Bueno, mucha atención Oye, esto Una creatividad Este caso Lo pasan en muchas escuelas de economía en Estados Unidos La historia de este hombre Arthur Fry Del año 1974 en Estados Unidos El que creó los postings Que son estas Que se pegan en todos lados Exacto Y uno dice Hoy día uno tiene celulares Tiene alarmas con recordatorios Y esto se sigue vendiendo como loco Actualmente la empresa de Fry Gana cerca de 7 mil millones de dólares al año Y eso porque anduvo pasando un poco de moda Pero cachate la cantidad de plata que gana este hueón Claro, porque ahora hemos avanzado más Entonces tiene competencia Bueno, ahí está El clásico postings Que obviamente con distintos colores Que uno los pega así como En el refrigerador Es como No vuelvo más a la casa mierda Así como no lo hacemos La dieta del día Exacto O las mujeres Acuérdate de tomar la pastilla del día después No, no, esa no No, la otra vez La anticonceptiva Exacto Siempre tengo postings Siempre tengo postings Para ganar plata Y un gallo inventó un pegamento Que era para pegar cuadros en las murallas Platos Los adornos Pero los guas se caían Era muy débil el pegamento Y de repente cuando dijo Buen y que van a hacer con todos estos litros y litros Pegamento al peo Finalmente lo que hizo Fue juntar todo esto Y crear para pegar pedacitos de papel Que nunca se iban a caer Y convirtió el invento del postings Y se le ocurrió Cuando él estaba cantando en el coro en la iglesia Y la hoja donde estaba la canción que él estaba recitando Se cayó y dijo Puta, jalo hubiera algo para pegarlo Y él fue el inventor del postings Tenemos otro amigo mío El invento del condón Muy buen invento Hoy está el antiguo Weón Del siglo XVI País Italia Gabriel Folopio De hecho Se dice que había una idea Antes de la creación del antiguo egipcio Pero finalmente fue acá Y sabés con qué se hacía Con la tripa de chancho Agarraban como una prieta Le sacaban la carne Weón Y te ponía así la tripa de chancho Claro O sea Había un tamaño único O sea Cuando lo tenías camarrado Te quedabas medio volando la hueá Pero la textura igual debe haber sido más rica Sí Y tiene un plástico Y tiene un plástico Y aparte no la va Y te compraba y te compraba Y uno y te duraba todo el año De hecho de ahí viene Cómo está mi chanchito Por el condón Por eso No, no Y yo creí Y yo creí Que pasa Absolutamente Bueno Este invento Digamos Genera una cantidad de plata Que es incalculable Con todas las marcas Que existen en el mundo entero Y obviamente No solo sirve Para no contraer enfermedad venérea Sino que además Evita el embarazo Y enfermedades mortales Pero imagínate Antes Una tripa de chancho Y la mano Claro Debe un lechón Y vos ahí Y te la ponía Y todo lo demás Compadre Bueno Tenemos otro Que las mamás lo agradecen un montón El pañal desechable Oye Porque imagínate Dios es grande Y lo es el inventor Fue en el año 46 Pero imagínate Sí, pero no se usaba mucho Claro No fue popular Yo no soy compañera De género Que había que lavarnos Y todos con el poto cocido Ahí lavándole Porque después el jabón Y irritado Mi mamá me dice ¿Tú crees que es difícil Crear niños ahora? Olvídate lo que era Con los pañales Ah, pero terrible Creador Marion Donovan En el año 46 Estados Unidos Ama de casa Vendió su idea original Por 2 millones de dólares Pero de la época O sea, igual La mina se forró Pero luego De mejorarla Siguió generando dinero Y era un pañal clásico Redestido con tela de cortina De baño Y cachai que Cachai que Y cachai que todavía Se parece un poco A la idea original Claro Y la idea Era obviamente Que la guagua Como se cagaba Cada rato Y se meaba Dijeron ¿Saben qué? Llevémoslo Al costo más básico A lo más barato Y que usted No tenga que estarlo reciclando Y lo bote nomás Sin embargo Pasaron décadas Hasta que finalmente Se hizo popular Y hoy día Yo no sé Algunas personas Y lo entiendo Porque deben usar todavía Pañal de género Pero claramente Lo que está instalado Es el pañal Desechable Desechable Ya, ya Esto a mí me parece útil Este hueón Se forró Se forró Y hasta el día de hoy Se usa El que inventó la caja Para poner los huevos Ah, buenísimo No, este hueón Este hueón Se pasó Oye, la gran mayoría Todos son de Estados Unidos Exacto Es que el documental Es de Estados Unidos Otro día vamos a traer Los inventos de Europa y Chile Ya, pero no vamos con los gringos Creador Francis Sánchez Sherman El año 1925 Sherman logró vender Su ingeniosa creación Por la suma De un millón de dólares Insisto De la época Es como que lo hubieran pagado Diez hoy día Bueno, está tan bien hecho esto Que no solamente Cuidado los huevos De que no se rompan Sino que es Un cartoncito flexible Y que incluso Hasta se usa Está tan bien pensado Para aislar sonido Incluso Bueno, es buenísimo Y no cuesta nada Obviamente Los huevitos no se tocan No pueden chocar entre sí Y es tan bueno Que hasta el día de hoy No han descubierto Nada mejor que esto La verdad Mucha atención Porque esto Todos los gamers Todos los que usamos Mucho computador Día a día Lo agradecemos Ahí está el señor Que inventó el mouse El ratón Bueno Creador Douglas Engelbar Del año 67 De Estados Unidos Engelbar No solo recibió Un cheque De 10 mil dólares Nada más Se lo cagaron Se lo cagaron Solo dos mil Una ¿Por qué le hicieron eso? Sí, poco Con el medio de un dedo Sí, con el medio de un dedo Bueno, lo que pasa Es que la Universidad De Stanford Hizo un dedo A llevar el dedo De una persona A que aparezca Como una flechita En la pantalla Y va a ser como un dedo Como si nosotros Lleváramos nuestro dedito A la pantalla Increíble Lo vendió Lo compró obviamente IBM También lo compró Macintosh Y hasta el día de hoy Fíjense Pese que están los pads Y todo eso Yo sigo prefiriendo El ratón Me parece que es más preciso Y los jugadores también Hay que tener cuidado Por eso No dejo mi laucha No dejo Y además que Y además que parece Una pequeña vagina ¿Cachai? Ay, mira, mira Mira como es ese cariño Como el sapito Exacto No, le doy a la rueda Loco, sí Pero Como practica Bueno Pero aparte salieron Unos dinámicos Que son más chiquititos Que la mano se acomoda Hay versiones más chiquititos Mucha atención Porque hasta la hueá Más ridícula Pueden convertir A sus creadores En millonarios El creador Jonas White Que inventó Los dientes de Billy Bob Que son estos dientes postizos Que le faltan Los dos choclenos de adelante Y que la gente Como con dientes menos Bueno Fue tal su invento Que este es el buen Que inventó Los tetes de la guagua Que cuando se nos ponen Tienen forma de vampiro De chanchito Este es el invento Desde la creación De su invento Se han vendido Millones de productos Haciendo que este señor Ganara hasta la fecha 50 millones de dólares 50 millones de dólares Solo por tetes Y por estos dientes falsos Que los vamos a estar viendo ricos En los de la guagua Son los mejores Ahora es que mira En la raja Me parece a mí eso Exacto Mira bastos Simplemente van Inventar algo simpático Para que uno se creara Millonario Como el de Smile La polerita Smile Un guano inventó Una carita feliz Listo Hit Exactamente Bueno y atención Que esto es increíble Antiguamente En los zapatos deportivos Para todo tipo de deporte La suela Como uno la gastaba mucho Tenía que ser gruesa Hasta que de repente Un guano dijo Este hombre deportista Entrenador de atleta Dijo Y si hago lo siguiente Ese hombre se llamaba Bill Bowerman Y en el año 72 Decidió agarrar Un pedazo de caucho Lo derritió En una guaflera Que tenía en la casa Para hacer panes Y se lo puso Un zapato pegado al peo Y dijo A ver cuántos días aguanta Y se dio cuenta Que aguantaban Más de un año Dándole como tarro Y dijo Bueno le voy a cambiar La suela En la suela En los zapatos Y voy a poner Caucho Y esta gomita Finalmente este hombre Se terminó convirtiendo En uno de los fundadores De Nike La famosa empresa De zapatillas De los tenis shoes La empresa Bowerman Gana por trimestre 668 millones de dólares Que tiene patentar La plantilla De las zapatillas Inventos sencillos Cotidianos Que convirtieron A sus autores En multimillonarios